¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Kev y bienvenidos a un nuevo unboxing. En esta oportunidad vamos a ver mi primera compra en Weavers. Tuve que enviarlo a Estados Unidos porque no están haciendo envíos a Chile y de Estados Unidos a través de Aeropost pude traerlo a Chile y por suerte no cobraron mucho así que estaba todo bien. Ahora vamos a ver qué es lo que viene aquí adentro. Primer pedido. Viene muy protegido, con bolsas de aire. Y aquí efectivamente es todo lo que yo pedí. Tenemos... Esta figura tan y tan de jean. Tenemos esto. Pedí estos pines de Blue Hour de TXT. Están geniales. Este libro que no lo podía encontrar en ningún otro lugar así que lo tuve que pedir desde Weavers. Es The Notes de BTS, The Most Beautiful Moment in Life, el parte 2. Yo solo tenía la parte 1 así que esta es la parte 2. No venía con el regalo de pre-venta que era como una libretita que va atrás. Pero al menos tengo el libro. Y lo que no había podido conseguir en ninguna otra tienda y de hecho por eso tuve que hacer el pedido en Weavers. El Lightstick de BTS Special Edition. Esto es todo lo que pedí en mi primer pedido de Weavers. Pero este unboxing más específico, ya que esto creo que se puede ver claramente lo que viene adentro, es para que veamos el Lightstick. Así que vamos a ver el Lightstick Special Edition de BTS. Ya, aquí está. Así viene el Special Edition. Es porque es la edición Map of the Soul. No sé si se alcanza a ver ahí. Ahí está. Official Lightstick SE. Big Hit Entertainment. Bluetooth, etcétera, etcétera. Vamos a abrirlo. Aquí viene abierto. Probablemente porque lo revisan los productos o porque le quitan las baterías. Una de dos. Pero mientras venga todo en orden, está bien. Chin, 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 chin. Aquí viene... Bueno, esto es todo lo que viene adentro. Tan, 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 tan. Chin, chin, chin. BTS. Nunca había tenido un Lightstick de BTS. Estuve muy indeciso si me compraba esta versión o la versión 3. Pero esta era la que estaba en Weavers y es la última que ha salido. Y me gusta que tenía eso donde la luz se notaba más. Así que dije, ok, voy por esta. Se puede dejar así, con mucho cuidado. No sé qué es lo que debería dejar así como... Así, porque pasa cualquier cosa y se nos caería. Pero al menos se puede. Ok. Entonces, vamos a ver lo que venía en la caja. Venía el Lightstick. Las instrucciones. ¡Las photocards! ¿Verdad? Y esto, que es un bolsito. Vamos a ver primero. Este es el... Ah, el bolsito oficial del Lightstick. Y aquí está el strap o esto que se pone en la muñeca. En el Lightstick. Ahí está el BTS Special Edition. Atrás, ARMY. ¿Veis? ARMY. Fotocards. Tenemos... RM. Me gusta que vengan realmente una fotocard de cada uno. Jin. No es como al azar y solo te toca uno y hay que juntarlas. No, todas. Suga. J-Hope. Jimin. Bi. Y Magne. Eso. Por atrás son así. Ahí sale el nombre. Jungkook, Bi, etc. Venían en orden de... Como a veces yo las pongo en orden de... Fanchan. Kim Namjoon. Kim Seokjin. Min Joongi. Jung Ho Seok. Park Jin Min. Kim Tae Hyun. Jung Jung Kuk. Piti. Que bueno, vienen con las instrucciones igual en español. Voy a leerlas rápidamente y luego vamos a verlo. Las instrucciones en un principio nos enseñan cómo poner las baterías. Que abre esta tapita. Se saca esto. Fijarse que la posición esté así. Luego vamos a poner las baterías que ya las fui a buscar. Por supuesto, cerciorarse que estén en el resorte la parte menos. Y la parte más al otro lado. Tú, tú, tú. Ahí está perfecto. Y luego lo ingresamos tal como salió. Que al medio es apagado. Luego si nos vamos hacia arriba, lo vamos a encender. Uy, qué lindo ese color atenuado. Si se dan cuenta, uno se alcanza a ver aquí BTS y ARMY. Pero bueno, voy a subirlo igual un poquito porque estaba muy oscuro. Está la posibilidad de que se maneje de forma lejana. Es decir, en un concierto de que empieza a cambiar los colores. Pero para eso dice que hay que el ticket del concierto haberlo configurado en la aplicación. Bueno, luego tenemos este botón que va a cambiar a lo siguiente. Primero se mantiene. Luego empieza a parpadear de esta forma. Luego a parpadear de esta forma más rápido. Luego más rápido aún. Esto es como flash. Y luego de forma atenuada se enciende y se apaga. Esos son los cuatro modos que tiene el Lightstick. Eso. Luego nos habla de que las precauciones que tenemos que tener con el Lightstick. Y la garantía del producto. Ahora lo entretenido y que vamos a ver ahora es el tema del Bluetooth. A diferencia del de Blackpink no viene como con un código QR. En el cual lleguemos directamente a la aplicación. Pero busqué en App Store ARMY BOM. Y asumo que esa es la aplicación oficial. Así que la vamos a obtener. Bueno, ya estamos. Así que la vamos a abrir. Acceder a Bluetooth. Ok. Y notificaciones permitir. Ahí está el modo concierto. Bueno, me imagino que sale un código QR para que uno escanee el código QR. Pero aquí dice Self Mode. Que es lo que queremos ver ahora. ¿Qué versión tenemos? Tenemos la versión SE. Que hay que bajar el botón para que entre en modo Bluetooth. Ahí está. Y Next. Y ahora dice que tenemos que tener el celular cerca al lightstick. Y se ha conectado. Enlazar. Aquí está. Encendido. Apagado. Encendido. Blackout. ¿Qué significa? Ah, que así se mantiene. Blackout. Apagado. Y aquí básicamente podemos cambiar el color. Ya, lo puse oscuro para que vean fidedignamente cómo es el color. Pero ahí está. Ahí está. Por ejemplo, puedo ponerlo en el color que yo quiera. Celeste. Azul. Morado. Rosado. Eso es como el rosado. Rojo. Bueno. Así están todos los colores. Y podemos jugar para dejarlo en el color que queramos. Ahora mi duda es si es que este botón lo aprieto. No, no se puede. Pensé que podía parpadear algo así. Y eso aquí también podemos ver la batería. Dice que tiene 40% de batería. Y le acabo de poner pilas. Así que no sé por qué tiene 40% de batería. De hecho, si es que quito la aplicación. El light stick queda con el color que lo dejé en la aplicación. Perfecto. Básicamente es eso. Esto es de adorno. No pasa nada. Y aquí no pasa nada. Ahí está con modo Bluetooth. Y lo dejan en el color que ustedes quieran. Lo cual lo encuentro genial. Me va a servir mucho. Lo va a subir el brillo. Para mis streams. Puede adornar mucho porque lo puedo dejar del color que esté haciendo el stream. Así que eso. Y así se completa el unboxing del light stick de BTS. Vamos a cambiarle el color nuevamente. Para el strap. Básicamente lo tenemos aquí abajo. Ahí está. Ahí lo pasa hacia abajo. Luego aquí al máximo. Y luego hacen que pase toda la correa. Pum, 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 pum. Army. Con cuidado. Y ahí queda bien afirmado. Obviamente si es que lo tienen con esto. Probablemente les va a costar pararlo. Porque va a tener aquí algo que va a hacer que quizás tambalee un poco. Se puede. Pero quizás van a tener problemas. Eso. Lo voy a dejar aquí. Para terminar el unboxing. Y eso. Este es el unboxing del light stick de BTS. Espero que les haya gustado. En realidad fue muy sencillo mostrárselos. Es súper fácil la aplicación. La verdad aquí sigue. No se desconecta. De hecho si lo saco. Incluso si bloqueo el celular. El light stick sigue con el color que corresponde. Lo que me gustó de este light stick. Y por qué me decidí a comprar este en vez del versión 3. Es que la luz era muy intensa. Si se dan cuenta. Gracias a esto que le pusieron dentro. Hace que la luz realmente se note harto. Incluso cuando hay luz de día como ahora. El color es súper súper intenso. Como les dije. En Chile no lo encontré en ninguna parte. Así que tuve que hacer el pedido en Weverse. Ya que estaba disponible. Pero como les dije. Tuve que pedirlo a Estados Unidos. Y de Estados Unidos que me llegara a Chile. Ahí me avisan si necesitan algún otro video. Para ver realmente como pude hacerlo todo. Pero en realidad también eso fue muy sencillo. No solo pude pedir el light stick. Sino algunas otras cosas de Weverse. Como vieron al principio del video. De hecho estoy muy entusiasmado con esta chapita. De Blue Hour. Y con mi monito de Jean ahora. El oficial. Este no voy a hacer un unboxing. Porque solo tengo a Jean. Creo que el unboxing podría haber sido más entretenido. Si tuviera a todos. Me habría salido bastante más caro. Así que no. Bueno y como les dije también. El libro de BDS. De Notes 2. Que no lo tenía. En inglés. Así que ahí voy a estar viendo cuando lo leo. Así que ahora tengo mi Army Bomb. Estoy muy feliz. Es mi primer Army Bomb. Y tiene este. Y tiene colores. Y se ve súper bien. Así que lo voy a poner en mis streams de Twitch. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Si les gustó el video. También recuerden darle like. Comentar. Compartir. Que eso me ayuda mucho. Y estén muy atentos a mi canal. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Y activen la campanita. Porque se vienen hartos videos. Ahora estoy muy organizado con mis videos. Así que se viene harto contenido nuevo. Y eso. Muchas gracias. Y nos vemos en otra oportunidad. Que estén súper. Chao. 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 Chao.